Bueno, estamos en el nuevo Toyota Supra 2020, en un esperado. Han pasado seis meses desde que me pude sentar en el nuevo y rediseñado Toyota Supra 2020. Pero óyeme, no en cualquier Supra, en el mismo que manejó hasta el escenario el campeón del Le Mans 2019, Fernando Alonso. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Inolvidable ese día! Luego de seis meses desde su presentación al mundo en el Auto Show Internacional de Detroit 2019, llega por fin a Puerto Rico el nuevo y rediseñado Toyota Supra 2020. En el New York International Auto Show, tuvimos nuevamente la oportunidad de disfrutar de este icónico vehículo. Además, tuvimos la oportunidad de entrevistar al gerente general de Toyota, Jack Hollis, quien nos indicó que el nuevo Supra ha sido cuidadosamente diseñado, con llantas específicas y un optimizado balance que lo convierte en un vehículo increíble y nos extendió una invitación a probar el vehículo. Así que pendientes a nuestro test drive revoluciones en el nuevo y rediseñado Toyota Supra 2020. Estamos seguros que va a estar Supra increíble.